Este año fuimos los primeros, la verdad que sí. La cabaña siempre sale hacia el interior de la provincia. Sí, sí, este año hemos ido a San Francisco, Villa María, Palermo, y ahora venimos acá a Tranquilauque. Y volvimos porque los trataron muy bien acá la gente de la Rural. ¿Llevaron algún buen premio? Sí, sacamos el gran campeón, Macho, la gran campeona de Pedrigue y la gran campeona de R.C. ¿De la cabaña? De Vicente Cazares, partido Cañuela. ¿Y cuántos ejemplares trajeron este año? Y este año trajimos seis vacas, un toro y una ternera juvenil. Una ternerita. Sí. También con buena perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que vamos a andar bien. Siempre anduvimos bastante bien en todas las exposiciones y creo que en esta también vamos a andar bien. Juan, ¿y usted se dedica plenamente a esto? Sí, sí, yo soy el cabañero y tengo ayudante, pero todo el año trabajamos con las vacas, con las vacas y terneros. La verdad que el año pasado está bien que sacamos los principales premios, pero ellos también estuvieron ahí. ¿No fue fácil? Sí, no, ninguna exposición es fácil en el país. Todos tienen buenos, así que... Gracias. 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 Gracias por ver el video.